Zonas de las cuales al menos podrían ser 700 menores han logrado entrar hoy en Ceutanado o con balsas en algunos casos a través del espigón del Tarajal y el de Benzú. Hasta familias enteras han logrado entrar en una jornada intensa que comenzó en la madrugada del domingo al lunes y que continuó después. Los agentes han debido ayudar a muchos de ellos como a una mujer y a una niña ante el riesgo cierto de que se pudiesen ahogar. En el lado español, como es habitual, Guardia Civil y Cruz Roja han estado movilizados en todo momento para rescatar y socorrer a estos ciudadanos marroquíes que se han jugado la vida para llegar a suelo español. Marruecos ha cumplido su amenaza y avisó de consecuencias después de que España acogiese por razones humanitarias al líder del Frente Polisario y estas consecuencias se han materializado en el día de hoy. Una auténtica avalancha humana ha entrado a Ceuta por los dos espigones ante la inacción de las autoridades marroquíes. Esta entrada masiva ha provocado el colapso de la nave del Tarajal, una nave donde son llevados los migrantes que entran de forma irregular para pasar la cuarentena perceptiva anticovid. La avalancha migratoria ha provocado largas colas en la nave, una nave a la que no han ido todos los que han entrado a suelo español, ya que muchos han escapado corriendo en vez de llegar, una vez llegada a la costa ceutí. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos. Ceuta ha vivido este lunes, según ha dicho la propia delegación del gobierno, una de las jornadas migratorias más críticas. Y es que hasta esta hora ya se contabiliza casi 3.000 entradas irregulares a nuestra ciudad a través de los dos espigones fronterizos. Al menos 700 son menores, unas entradas que comenzaron esta madrugada y que continúa en estos momentos evidenciando una de las peores crisis migratoria de los últimos años. Incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad han debido recurrir a drones para vigilar los movimientos de personas. Por el Tarajal y por Beliones. Jóvenes varones, pero también familias e incluso niños. Han nado en balsas con flotadores o con colchonetas. Desde entradas mayoritarias a goteos de tres o cuatro personas. Es la jornada de entradas masivas que ha vivido Ceuta desde la pasada madrugada y que deja imágenes nunca vistas ni vividas. Han llegado muchísimos menores, incluso han llegado dos núcleos familiares completos, padre, madre y los niños, dos núcleos familiares en los que van niños muy pequeños de 4 y 5 años. En 70 se cifraban los primeros que accedieron esta madrugada, pero los números han ido engrosando a lo largo de una jornada incesante de llegadas por goteo que aún no se ha dado por concluida, cuyas llegadas suponen en un solo día el 50% de todas las entradas que se registraron en 2020. Gran trabajo tanto el de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como el de Cruz Roja, que no han cesado de atender las constantes entradas. Comprobado su estado de salud en el punto establecido en el puerto deportivo, posteriormente han sido trasladados a las naves del Tarajal, donde cumplirán el periodo obligatorio de cuarentena. La jornada de este lunes en Ceuta no tiene precedentes principalmente por el gran número de menores que han llegado y que pone de manifiesto una de las peores crisis migratorias de los últimos años. Y es que la avalancha ha sido tal que los agentes de la Guardia Civil se vieron desbordados para atender, ayudar o controlar a los que entraban a nuestra ciudad por el mar. En estas imágenes vemos como un grupo numeroso llegaba a nuestra costa y se movía la carretera desde la playa del Tarajal en diversas direcciones. Estas entradas masivas y la facilidad que los nadadores se están encontrando para acceder a territorio español está teniendo un efecto llamada no solo entre la población del país vecino sino entre los cientos de subsaharianos que se encuentran allí. A través de un vídeo que se ha subido a redes sociales se puede comprobar como cientos de ellos que se encuentran en la playa de Askar en Tanger se dirigen a gran velocidad, algunos incluso con balsas o colchonetas en dirección a la frontera con Ceuta. La actividad en la nave del Tarajal que acoja al gran número de inmigrantes ilegales que durante toda la jornada de hoy han entrado a Ceuta por los dos accesos fronterizos con Marruecos ha sido incesante. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han acotado la zona sin permitir el acceso. Allí ha estado esta tarde nuestro compañero José López Franco. A mis espaldas se encuentra la nave del Tarajal donde se concentra el gran número de inmigrantes que han accedido hoy a Ceuta. Un trasiego grande, el helicóptero sobrevuela la zona fronteriza. Hemos comprobado esta tarde cómo accedían otros también por el mar de manera continua y en estos momentos se puede echar un gran griterío a nuestras espaldas. Los cuerpos de seguridad del Estado nos han mantenido a distancia para mantener la seguridad en la zona y de vez en cuando las ambulancias y los vehículos de emergencias entran y salen de esta zona que se encuentra acotada. La ministra de Asuntos Exteriores ha sido preguntada hoy si cree que Marruecos es la responsable de la llegada de esta avalancha de ciudadanos de su país a nuestra ciudad. Arantxa González la haya dicho únicamente no nos consta. No obstante, hay que recordar que Marruecos ya amenazó con represalias después de que España acogiese por motivos humanitarios al líder del frente polisario Brahim Ghali. Ghali está siendo tratado de COVID en un hospital de Logroño. Desde Marruecos nos han enviado algunos vídeos grabados con móviles que muestran a la carrera a los ciudadanos del país vecino dirigiéndose a la playa para cruzar a nuestra ciudad. Vemos algunos de ellos. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Palabra de una locura. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay yendo para la frontera de Ceuta? Esto es una avalancha, tío. La autoridad de Sanky está del medio, ni policía, ni gendarmía, ni nadie, tío. Nadie. Aquí me parece que nos vamos a quedar los que estamos atrapados aquí. Los demás ninguno, tío. Es una locura. Una locura. Mujeres, niños. Dios, qué locura. Si han entrado 400 o 500, prepararse esta noche. Prepararse, porque vamos. Una avalancha, tío. Una avalancha. Aquí ahora mismo, antes no había nadie. Bueno, antes. Estos días anteriores, porque había control aquí atrás, había endermía, había policía, había mejani. O sea, que aquí nadie podía pasar. Estaba todo cortado. Y hoy aquí no hay nadie, tío. Y lo que está... Lo que no entra, vamos. Y lo que viene. Porque están viniendo ahora mismo. Están llegando ahora casi desde Tuan y de Tanger. Los chavales corriendo para la frontera, tío. La magnitud y gravedad de los hechos acaecidos desde esta madrugada en los dos puntos fronterizos de Ceuta obligado al presidente Vivas a volver a nuestra ciudad desde la península. Recordar que el jefe del Ejecutivo iba a participar en un foro de Grupo Gogli con telefónica centrado en el Ceuta Open Future y en la economía de la ciudad. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha contactado con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para transmitirle todo su apoyo en esta grave crisis migratoria que está atravesando Ceuta. Casado le ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que garantice de inmediato la seguridad de las fronteras y que coordine con Marruecos la devolución de los migrantes a su país. Vox reclama de manera urgente la presencia del Ejército y la Armada en la frontera con Marruecos para frenar lo que ha definido como un tsunami migratorio. Para Vox es ineludible que la delegación del gobierno, Salvador Amateos, compadezca y dé cuenta la ciudadanía de las medidas que se están tomando en estos instantes. El presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo exige la expulsión de los inmigrantes ilegales que han llegado a nuestra ciudad y que sean devueltos a su país. Además, apunta a la necesidad de que España denuncie a Marruecos ante instancias internacionales. Y el portavoz de Caballa ha afirmado que ante la gravedad de lo que está ocurriendo en las fronteras de Tarajal y Benzú, la formación localista se ha puesto a disposición del gobierno local para reclamar al Ejecutivo central máxima atención a Ceuta. Mohamed Ali afirma que Ceuta no puede sufrir la disputa de la política exterior entre España y Marruecos. Y cambiamos de asunto, vamos a hablar de la incidencia acumulada a 14 días en Ceuta que se sitúa en 17,81 casos por 100.000 habitantes, es decir, una situación de nueva normalidad. También la incidencia a 7 días es de nueva normalidad con 9,5 casos por 100.000 habitantes. El porcentaje de hospitalizados es de 4,98%, es decir, riesgo bajo, y el de ingresados en UCI del 23,53%, lo que se traduce a riesgo alto. En cualquier caso, nuestra ciudad se encuentra en nivel de alerta 1. Vamos a ver ahora de forma desglosada los datos notificados en el día de hoy. Como vemos, no se registra ningún nuevo positivo, tampoco curados, que son cero. Los casos activos se sitúan ahora en 45, en descenso. En el hospital universitario también se produce un descenso en ingresos, que en la actualidad son seis. De estas seis personas son tres en UCI y tres en planta y ningún ingreso en la planta de urgencias. También sube el número de personas en aislamiento, que en la actualidad se posiciona en CIM. Seguimos hablando de la pandemia porque la entrada de Ceuta a nivel de riesgo 1 en la alerta sanitaria corresponde a la nueva normalidad y sitúa a la ciudad entre los territorios con mejores cifras de territorio nacional y empieza a animar a la relajación de algunas medidas, como la pérdida de mascarilla en espacios abiertos, tal y como ha firmado el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Julián Domínguez. Tan solo apenas un mes después de registrar una de las peores situaciones epidemiológicas del territorio nacional, este fin de semana Ceuta celebraba su entrada en el nivel 1 de alerta sanitaria correspondiente a la nueva normalidad. Si cumplimos las cosas bien, en espacios abiertos, con distancia suficiente, la posibilidad de contagio es excepcional, es muy difícil, no se puede producir un aerosol y si no hay gotas que se comportan de una forma balística, o sea que caen a una distancia corta, no pueden llegar a otra persona. En definitiva, sí a la pérdida de mascarilla en espacios públicos. Con 45 casos activos y varios días sin registrar ningún nuevo positivo, la situación anima a pensar en una relajación de las medidas existentes, como el poder quitarnos la mascarilla en algunos espacios, tal y como ya han anunciado otros territorios del país. Estamos ya en unas cifras envidiables, yo creo que a nivel nacional nadie tiene unas cifras como estas, la tasa de positividad es la más baja de España. Domínguez aún así recuerda la necesidad de seguir cumpliendo con las medidas, distancia de seguridad, mascarilla, ventilación en espacios cerrados y sobre todo continuar con la vacunación como única solución. En este espacio de nueva normalidad, Domínguez se ha mostrado partidario de un regreso a los centros educativos a jornada completa. El escenario que se presenta a partir de septiembre ha afirmado que es más favorable para volver a implantar la jornada lectiva de cinco horas. Porque podemos volver al colegio desde un punto de vista técnico, hay evidencia científica suficiente para volver al colegio a tiempo completo y para volver al colegio sin respetar la distancia física porque no sería necesario en los grupos de convivencia estable y no sería una necesidad técnica epidemiológica, vamos a decir, imponderable en los otros grupos porque estarían vacunados. La notificación de casos en lo que respecta al ámbito escolar no recoge ningún docente positivo, sin embargo, cinco se encuentra en aislamiento. Entre los alumnos hay dos positivos y 29 en aislamiento, mientras que no hay ningún caso registrado de personal no docente aislada entre el personal no docente. Tampoco se registra grupos cerrados por positivo. Y ya está sobre la mesa la cuestión de acabar con el uso de la mascarilla en zonas exteriores, una propuesta que ha sido elevada por algunos territorios. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha adelantado que va a depender del progreso de la vacunación y la inmunización alcanzada entre la población. Es muy posible que en exteriores, no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. Fíjense que tampoco tenemos que caer en falsas seguridades. La vacuna protege, protege mucho. Protege las vacunas que tenemos ahora mismo entre un 90 y un 92% de los que se vacunan, sigue dando un 8% de personas que no están protegidas. Es decir, de nuestras personas más frágiles que ya están vacunadas prácticamente al 100%, quiere decir que sigue habiendo un porcentaje de personas con su pauta completa que no están protegidas. Y ahora lo que las protege es el que a su alrededor la gente esté vacunada. ¿Cuándo sea el momento adecuado? Cuando estemos en índices de transmisión, es decir, en incidencias por debajo de los 150 en todas las comunidades. Habrá comunidades que estarán un poco antes, habrá comunidades que estarán un poco después. Esta mañana se ha iniciado la vacunación de la población interna del centro penitenciario. Entre hoy y mañana serán vacunados un total de 252 internos. El proceso de vacunación se está llevando a cabo en la enfermería del centro penitenciario directamente por parte del servicio médico. El miércoles, y si fuera necesario el jueves, será vacunada la población en medio abierto, 46 personas, y en libertad condicional, 43 personas. Y la ciudad autónoma continúa con la campaña de vacunación frente a la COVID-19 siguiendo la estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad. El próximo grupo etario corresponde a las nacidas entre 1972 y 1981, es decir, edades comprendidas desde los 49 a los 40 años. Sanidad también hace un llamamiento a aquellas personas de 50 a 59 años correspondiente al grupo 9 y que aún no han recibido la vacuna. La campaña de vacunación frente a la COVID-19 avanza a buen ritmo, según ha informado la ciudad autónoma. El próximo grupo de edad es el de personas nacidas entre 1972 y 1981, es decir, personas comprendidas entre las edades desde los 49 a los 40 años. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha pedido que se inscriban en la web de la ciudad ceuta.es barra ceuta barra citas COVID para asignar día de vacunación en los puntos habilitados por la ciudad, en el Palacio Autonómico y en el Polideportivo La Libertad o por el Ingesa, el Centro de Salud de Otero. Actualmente la vacunación se centra en el grupo 9 de 50 a 59 años, por lo que las autoridades sanitarias quieren reiterar su llamamiento a quienes se encuentren en esa franja de edad y no estén vacunados. Será necesario que registren sus datos personales en la web de la ciudad, además del número de teléfono. Sanidad recuerda que además el usuario puede dejar sus datos por teléfono llamando a los siguientes números de la Consejería de Sanidad 956 51 14 27 y 956 51 10 41. Estarán operativos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Desde CESIF exigen que de forma urgente e inmediata se proceda a vacunar a los empleados públicos del área de tecnología y servicios de la información, ya que según el sindicato son personal esencial encuadrados en el grupo 6A y ya que el mismo sustenta servicios de emergencias vitales. CESIF recuerda que el propio plan de emergencias territorial ya lo encuadraba como servicio esencial y de emergencia y por ello debería haber sido vacunados junto con la policía local, bomberos y menores, los cuales fueron vacunados en febrero. En más noticias, el sindicato médico ha enviado una carta urgente a la Dirección Nacional de Lingesa para denunciar el precario escenario que a su juicio presenta la UCI del hospital. Este sindicato emplaza a la administración a que adopte las medidas oportunas para corregir esta situación. El sindicato médico ha alertado de que en la UCI del hospital existe una necesidad de reforzar la plantilla con intensivistas, además de la salida de los dos médicos extracomunitarios que estaban contratados para reforzar la plantilla de la UCI y que han permanecido pocos meses por las condiciones precarias que según este sindicato existen en esta unidad, esta semana se ha presentado la baja de otra intensivista que además era la coordinadora de trasplantes. Por ello el sindicato considera intolerable que Lingesa no haya considerado la contratación de nuevos especialistas. A esto se suma, según el sindicato médico, la complicación de que la edad de los facultativos del servicio supera los 60 años de media, por lo que no se prevé una mejor situación a futuro si la administración sigue sin contratar nuevos médicos. Dicho sindicato médico denunció la situación en abril y Lingesa aseguró que iba a reforzar el servicio con la incorporación de dos facultativos. No obstante, según esta entidad, no ha llevado a cabo nuevas contrataciones para cubrir las plazas, sino que la dirección ha decidido mover profesionales de otros servicios. Y tenemos una última hora respecto a la avalancha producida durante la jornada de hoy por los dos tramos fronterizos. Lo envía la delegación y según apunta, el gobierno de España ha venido trabajando sin descanso en una política migratoria que ya concierne al conjunto de la Unión Europea y Marruecos, país de origen de las personas que han llegado hoy a Nado a la ciudad española, y para establecer un marco de corresponsabilidad entre la Unión Europea y Marruecos que permita afrontar el reto de la gestión de los flujos migratorias. Con respecto a las llegadas a Ceuta, el Ministerio del Interior lleva desde el inicio de los acontecimientos desarrollando los trabajos necesarios para dar respuesta a esta situación. En este marco, el ministro y su equipo han estado y están comunicando permanentemente con el resto de departamentos ministeriales afectados, especialmente con el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También con la delegación del gobierno en Ceuta, así como con la presidencia de la ciudad autónoma. Se ha mantenido asimismo contacto con las autoridades marroquíes. También quiere decir que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido esta tarde una reunión de coordinación de urgencia para dar respuesta a la situación en Ceuta a la que han asistido, entre otros, el secretario del Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicochea, el director general de la Policía, Francisco Pardo, la directora general de la Guardia Civil, María Gamed, y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio, Elena Garzón. Sobre esta reunión se han acordado el refuerzo inmediato de los efectivos de la Guardia Civil y de Policía Nacional en la zona. En concreto, se van a reforzar con cerca de 50 efectivos de la Guardia Civil los lugares más susceptibles de paso en Ceuta. La Policía Nacional, por su parte, va a incrementar a más de 150 agentes sus efectivos en Ceuta, entre miembros de las unidades de intervención policial y personal específico de científica, de extranjería y frontera, para agilizar los trámites de devolución, según la aplicación del acuerdo con Marruecos de 1992. En relación con la llegada de hoy a Ceuta, cabe recordar que las autoridades españolas y marroquíes acordaron recientemente devolución a Marruecos de los ciudadanos de este país que accediesen a NADO en un procedimiento pactado por ambos estados. Seguimos nosotros con más noticias, porque el presidente, acompañado por el vicepresidente segundo, se ha reunido hoy con la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, de visita en Ceuta. Se ha planteado la firma de un nuevo convenio para facilitar el desdoblamiento de las aulas en la Facultad de Ciencias de la Salud, actuación para la que ya se cueda con el permiso de obras. Por otro lado, se ha analizado la conveniencia de la UGR y de la UNED que lleven a cabo de manera conjunta el inicio del próximo curso académico, iniciativa que conllevará un refuerzo de la imagen de Ceuta como ciudad universitaria. En esa línea, las agendas de la UGR para los próximos cursos también incluirán imágenes de nuestros campus universitarios. Y esta semana arranca la Feria Internacional de Turismo. Ceuta concurre a Fitur con dos objetivos, la promoción como destino turístico con empresas del sector interesadas y los encuentros institucionales para alcanzar acuerdos. Además, el stand presentará una nueva imagen vinculada a la nueva marca turística de nuestra ciudad. Con planes de ejecución muy marcados, Ceuta junto a Canarias, Baleares y Melilla suscribirá un convenio de colaboración directa con el Ministerio de Carácter Nominativo. Un convenio de colaboración de 10 millones de euros en inversiones en materia turística dentro de los fondos de resiliencia y los fondos europeos. Presentar un proyecto que enviamos hace una semana relacionado con la mejora de todo el entorno de la esplanada de Juan XXIII, donde iría ubicado el mercado de Salazones junto con un museo turístico y la rehabilitación un poco de todo ese entorno, en relación también con la playa del Chorrillo. También ver un poco esa ayuda en cuanto a la cofinanciación de este proyecto. Ceuta tiene como objetivo suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y otro de mejora de la esplanada de Juan XXIII con vistas turísticas. Aquí la idea que hoy veamos planteada es un poco tocar diferentes sectores, por ejemplo, en relación con el patrimonio cultural, el turismo náutico, vamos a intentar tocar un poco todos esos objetivos que tenemos ya planteados en busca de esta también financiación y que nos ayude por tanto a poder desarrollarlo y poder ponerlo en marcha en el menor tiempo posible. Es un plan que dura creo que cuatro años, pero sí es cierto que tienen unos planes de ejecución muy marcados. Se ha querido dinamizar a través de las redes sociales la participación ciudadana en el proyecto FITUR. Implementar la colaboración y participación del propio ciudadano FITUR. Es decir, no hacer FITUR como un evento aislado de una sola semana, sino hacer una campaña de conciencia, de participación por parte de toda la ciudadanía, que es mejor para llevar la propia marca de Ceuta. Entonces, a través de las redes sociales y una página web creada especialmente para FITUR, estamos dinamizando para que todos se sientan parte del proyecto FITUR. Más asuntos, los trabajadores de las oficinas de BBVA de Ceuta se han concentrado esta tarde en la Plaza de los Reyes. La financiera ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo y plantea el despido de ocho trabajadores aquí en la ciudad, lo que se traduce en el 30% de la plantilla. Los sindicatos más representativos en el ámbito empresarial, Comisiones Obreras, UGT y Asociación Cuadro Banca, ACB, han comenzado hoy una serie de movilizaciones en todo el país. Según la responsable sindical de la financiera, el motivo es el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por la empresa, la cual plantea un despido inminente de 3.798 trabajadores a nivel nacional. Porque BBVA indica que esto se debe a una digitalización, un proceso de digitalización con el que no estamos en nada conforme, ya que se está forzando a los clientes a obligarles a contratar por la web y otro de los motivos es por el tema de la crisis económica. En Ceuta la empresa va a despedir a ocho trabajadores, lo que afecta al 30% de la plantilla. Los trabajadores de las cinco oficinas que tiene BBVA en nuestra ciudad se han concentrado esta tarde en la Plaza de los Reyes. El despido de los empleados con unas condiciones económicas nefastas. Como digo, esto supone un 20% de la plantilla y en Ceuta se asemejaría, somos unos 29 empleados y pretenden despedir a ocho, lo cual hace que el porcentaje sea en torno a un 30%, porcentaje superior al resto de la península. Este ERE, según Matres, es a consecuencia de la digitalización del servicio que se traduce en el cierre de oficinas que se verá reducido ahora en unas 530 en toda España. La quinta edición de la Feria de Empleo, organizada por la Cámara de Ceuta, financiada por el Fondo Social Europeo, se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo. Como consecuencia de la pandemia, la feria se realizará en formato semipresencial, por el cual las actividades se desarrollarán a través de una plataforma online diseñada para ello, a la vez que se habilita espacios donde las personas que no dispongan de los medios necesarios puedan asistir a los eventos de la feria. Participan 18 empresas que ofertan 115 puestos de trabajo, además de otras como Decathlon, que sin ofrecer un puesto concreto, abre el proceso de recepción de currículums para abrir sus necesidades. Como a continuación a las actividades realizadas el pasado 15 en el Museo Militar del Desnavigado y el Museo de la Legión, prólogo del Día Internacional de los Museos, la Comandancia General, junto con el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, volverá a ofrecer mañana su patrimonio cultural militar a la ciudadanía. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos dos días. A pesar del buen tiempo de hoy, mañana tendremos intervalos nubosos con temperaturas comprendidas entre los 28ºC de máxima y 17ºC de mínima, tiempo de componente variable. Para el miércoles, tiempo soleado, cielos despejados, con temperaturas comprendidas entre los 26ºC de máxima y 18ºC de mínima y el viento soplará de componente variable. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 808. Y hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Desde la plataforma LGTBI Plus Ceuta destacan que nuestra ciudad, por lo general, siempre ha sido tolerante. La LGTBI-Fobia siempre ha existido porque es una base, está establecido en la sociedad, tanto cultural o política, se ha establecido y se ha arraigado. Y lo llevamos implícito en el vocabulario y incluso muchas actitudes que tenemos son LGTBI-fóbicas. En Ciudad Ceuta siempre ha sido una ciudad muy tolerante, vivimos un crisor de siete culturas, pero tenemos que estar a la vanguardia también en igualdad y diversidad. El problema ha sido cuando el auge de la extrema derecha se ha instalado aquí en Ceuta. Antes había como más miedo de ser homófobos, transfobos o bífobos, por el hecho de que estuviera fuera, sabe, de lugar, hacer un comentario fuera de lugar, pero es cierto que le han dado valentía y la gente ya no se corta. Suelen tener comportamientos o miradas. Es cierto que yo con mi pareja, de tiempo a esta parte, me he pensado dos veces de cogerla de la mano. Y eso es un problema. Estamos en el siglo XXI y creo que esto no es normalizarlo, sino aceptarlo. Pues hasta aquí nuestro informativo de hoy. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Regresamos mañana a la misma hora. Se quedan ahora con Javier Navas y el programa Club Deportivo con todos los resultados de las competiciones deportivas de este fin de semana. Sean felices. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.